Bienvenidos a Fines Más. Si bien todos los personajes de la historia que voy a relatar a continuación son argentinos y ustedes son de otros países como de Latinoamérica, España o Estados Unidos, les recomiendo que se queden hasta el final de la historia porque seguramente en alguno de sus países sucedió algo parecido. Si bien muchos de ustedes saben que soy culturista de competición desde el año 1989, pocos de ustedes sepan que durante algunos años fui juez. Fui juez desde el año aproximadamente 92 hasta el año 98, que después de un episodio que tuve en un torneo, decidí dejar de ser juez y es el episodio que les voy a contar a continuación. Y como les decía anteriormente, seguramente en todos sus países donde ustedes están viendo este video pasó una historia más o menos similar. Vamos a tener en cuenta que el culturismo es un deporte de apreciación e incluso en otros deportes que no son tan de apreciación o tan subjetivos como el culturismo, puede haber muchos fallos que son dudosos. Ni hablar últimamente con el fútbol y otros deportes que incluso hay cámaras para ver la jugada, si fue gol, si fue posición adelantada, por ejemplo. En el tenis, el ojo de águila, que ve exactamente. En culturismo sucedió durante, yo pienso que desde los comienzos del deporte, sucedió que muchas veces hubo fallos que fueron al menos polémicos. Y Argentina no es la excepción. Actualmente, el sistema de puntuación o de juzgamiento mejoró muchísimo con las nuevas normas de la NPC, incluso con las de la IFBB. Si bien las normas de la IFBB son mucho más dinámicas, que tuvieron que ser de esta forma, porque al crecer tanto el culturismo, al haber más categorías, al haber campeonatos con 500, 700 o 1000 competidores, se necesitó hacer un sistema de juzgamiento mucho más dinámico. ¿Por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, en Argentina, y supongo que en el resto del mundo era más o menos igual, había apresionadamente 10, 12 categorías incluidas, la de culturismo y la de culturismo femenino. Entonces, se tenía la ventaja para juzgar de que al haber menos categoría, de haber mucho tiempo, es más, muchas veces había que alargarlo un poco porque si no se hacía muy corto el torneo, cada juez podía pedir todas las poses que quería. O sea, si eran 9 jueces, desde el 1 al 9 podía en cualquier momento pedir las poses entre 2, 3, 4 o más competidores. Por ejemplo, yo como uno de los jueces tenía una duda entre el competidor número 23 y el 32, podía pedir que se vayan al medio del escenario o en frente, en donde yo estaba, y pedir doble bíceps de frente y doble bíceps de espalda. No me resta dos poses porque son dos poses que suelen definir cuando hay un empaljamiento entre dos atletas. Viene esta introducción a que ahora es mucho más práctico y más dinámico, tal vez menos justo, porque imagínense, con este criterio que había que todos podían pedir sus comparaciones, no te podía equivocar. O sea, cuando yo fui juez, entre el año 92 y el 98, no te podía equivocar, porque cuando tenía una duda entre dos, lo pagabas al medio y podías pedir todas las poses. ¿Qué pasa? Luego, a ver, recuerden que en un sudamericano puede haber 60, 65, 70 categorías. Imagínense si cada juez, lo mismo pasa en los campeonatos europeos, en los campeonatos mundiales, incluso en los campeonatos argentinos, si cada juez pediría las poses que quiere, sería interminable, duraría 3 días, 4, 5 días en torneo. Entonces, lo que implementó la IFD, un sistema en donde hay cruces entre los atletas, se piden las poses y ahora los jueces de hoy en día, felicitaciones por ellos, están mucho más preparados que antes, porque tienen que tener el ojo más rápido, la decisión más rápida, muchos de ellos ya se dan cuenta. Imagínense que hay jueces que van a un Arnold Classic y juzgan categorías bikini o bodybuilding y tienen 35, 40, 45 y hasta 50, 30 en la categoría. Entonces, tienen que ir pasando rápidamente, son dos poses y vamos, y vamos para adelante. En el torneo que voy a mencionar a continuación, tal vez uno de los torneos más polémicos y más interesantes del culturismo argentino sucedió en el año 1998, campeonato argentino y antiguamente en el campeonato argentino se competían todas las categorías y al final se hacía el campeonato de campeones, donde competían los ganadores de la noche, en el overall, y aparte podían competir todos aquellos que habían sido campeones argentinos los años anteriores. O sea que vos, siendo campeón argentino, podías competir durante todos los argentinos que vos quieras directamente en el campeonato de campeones. Incluso, incluso creo que, no estoy muy seguro con esto de los reglamentos, creo que en una época, si vos ganabas el argentino no podías volver a competir en el argentino incluso si era otra categoría. Por ejemplo, yo gané el argentino en 1997, en la 80-90, y creo que no se podía competir en otra, no se podía volver a competir en el campeonato argentino en la categoría, sí, en el campeonato de campeones o un campeonato sudamericano. No estoy seguro de esto. Lo que sí estoy seguro es que esa noche en el club Racing, aquí en Buenos Aires, un club muy grande, se realizó el campeonato argentino y en el campeonato de campeones, aparte de los ganadores de la noche, hubo uno de los duelos más recordados de la historia argentina. Y acá voy, porque digo que es ingrata muchas veces la tarea de ser juez. Me tocó juzgar en esa categoría a tal vez dos de los culturistas más grosos, como decimos acá, que hubo en la historia del culturismo argentino, que era, por un lado, Raúl Altamirano y Fernando Loreiro. Estamos hablando de dos atletas de aproximadamente 1,88m, 1,90m, aproximadamente, que se presentaron en dos condiciones totalmente distintas el uno al otro. Altamirano, totalmente ripiado, muy, muy marcado, con 101 kilos, extremadamente definido, y Fernando Loreiro, más liso, digamos, no estaba el mango, no estaba muy ripiado, pero con 122 kilos, aproximadamente. Digamos que es, para los jueces, una tarea un poco difícil, ya que son dos físicos de la misma altura y esto sí, que era la marcación contra la masa. Para poner un poco en contexto de lo que fue este campeonato, les voy a recordar que al menos acá en Argentina, yo supongo que en muchos países de Latinoamérica, pasaba lo mismo, no así en Estados Unidos, el primer campeonato argentino que tuvo la categoría pesada más de, no es más de 100 o de 102 como es ahora, más de 90 kilos, se hizo en el año 1989. En la ciudad de Rosario, en el patio de la madera, un lugar espectacular, en esa época un argentino era casi como ir a una cancha de fútbol, iban con bombos, cornetas, la hinchada, eran otras épocas. Y en ese año se realiza por primera vez la categoría más de 90, normalmente la pesada era más de 80, piensen un poco de lo que estamos hablando. Hoy tenemos con más de 90 kilos cantidades y cantidad de atletas en cualquier torneo, en esa época no había prácticamente más de 90 kilos. Y en ese campeonato que ganó Los Fiegos eran tres y no creo que pesaran mucho más de 90 kilos, obviamente los más grandes del torneo no pesaban mucho más de 90 kilos. Lo mismo pasó al año siguiente, en 1990, en el estadio Obras Sanitarias, también que gana Gandosini, Carlos Gandosini, que venía de ganar en cadetes el argentino, en juniors, que gana la pesada, también eran tres competidores. A ver, eran muy pocos competidores, más de 90 kilos. Imagínense que de repente en un escenario vos tenés dos tipos con más de 100 kilos, uno con 101 kilos ripiado, con un ripiado espectacular, y el otro gigante. Voy a nombrar a algunos de los jueces que recuerdo en este momento, no me acuerdo de todos, pero por ejemplo estaba nuestro prócer del culturismo, Ernesto Piñeiro, Cristina Musumechi, una de las grandes del culturismo femenino argentino, y también estaba Tano Catadli, un amigo de la casa, a quien le mando un gran abrazo, quien obtuvo la triple corona en powerlifting, en aterofilia y físico-culturismo, campeón de campeones, grande Tano, y el contador Lacasse, que en ese momento era el presidente de la Asociación Argentina de Físico-Culturismo. Cabe destacar que los dos atletas, tanto Altamirano como Loreiro, representaban al Athletic 2000. comienzan la rutina de poses, se empiezan a pedir el juez principal empieza a pedir las poses, obviamente se ubican uno al lado de los otros en el medio y se empieza a desarrollar la categoría. Teníamos a Altamirano mucho más ripiado y Loreiro si bien estaba más liso se veía mucho más grande y lo que tenía a favor es que si bien es o era o aún es una persona de un metro casi un metro noventa grandes clavículas muy buenos dorsales y muy marcados los abdominales los bastos separados se veían muy bien separados en las poses de pecho de perfiles estaban muy parejos porque en esa la pose de perfil tanto la de pecho como la triste normalmente puede ser que sean entre competidores más parejas son las poses que se pueden emparejar más uno que sea más grande con uno más marcado y en las poses de espalda Altamirano estaba muchísimo más marcado estaba ripiado con el femoral ripiado y Loreiro si bien estaba liso se lo veía muy ancho con un gran dorsal pero con falta de definición en lo que sea glúteo femoral y el resto del cuerpo fue un fallo que sinceramente como habrá pasado en otros lados yo creo que cualquiera de los dos era merecedor del primer puesto porque justamente era la masa contra la marcación pero era la masa la masa realmente muy grande muy ancho dorsales brazos gigantes grandes cuádriceps contra un tipo ripiado muy muy ripiado pero obviamente con 20 kilos menos y al menos para mí y para seis jueces más vimos que Loreiro se llevaba el primer lugar luego de muchas de muchas poses el resultado final fue 7 a 2 7 lo mismo primero a Loreiro 2 lo vieron primero al Tamirano y ahora les voy a contar el por qué fue mi último torneo como juez y no volví a ser juez ni quiero volver a ser juez nunca más porque cuando dan el resultado muchos esto es muy común suele pasar en muchos torneos mucha gente me vino a increpar a mí a otro juez se armó una bataola en ese bataola no sé si una palabra muy antigua no sé si se usa todavía pero se armó una bataola en ese torneo había empujones gritos golpes quejas y la verdad que en un momento mientras me estaban insultando un poco yo dije yo vengo a la mañana me levanto temprano obviamente lo hacía porque me gustaba no gano nada económicamente no me trae ningún beneficio yo digo ¿qué estoy haciendo acá? perdiendo mi tiempo y que me estén insultando relativamente siempre con como culturista yo no quiero dar mi opinión de todos modos creo que soy un culturista regular una genética discreta que ha peleado mucho para obtener lo poco o mucho que ganó pero como juez me considero muy buen juez o por lo menos me consideraba porque era para la época muy buen juez incluso he juzgado gente que yo entrené que yo lo puse tercero y salieron segundo así que hasta qué punto era imparcial fíjense en ustedes la cuestión que se armó un terrible escándalo en ese club Racing en 1998 fui increpado y dije basta se terminó no juzgó es más no volví a jugar nunca más en un torneo como le decía Altamirano estaba rimpiado le faltaba tamaño Loreiro estaba gigante y estaba liso y en favor de estos dos atletas le quiero recordar para aquellos que siguieron un poco la historia del culturismo argentino que el año anterior Loreiro había competido en el sudamericano de Río de Janeiro donde obtuvo obtuvo un segundo lugar y tuvo a la mala suerte que había un mexicano no recuerdo el nombre que luego pasó a profesional ganando los North American Championship el overall es un mexicano que tenía una espata gigante y en ese torneo sí Loreiro estaba totalmente rimpiado y Altamirano dos años después volvió a competir y ganó el campeonato de campeones con 111 kilos con el mismo rimpiado que tenía en este torneo así que imagínense hoy en día no tenemos culturistas prácticamente de más de 100 kilos o un puñadito así de culturistas con 103 104 kilos y acá teníamos dos culturistas de 112 111 kilos totalmente rimpiado Loreiro en el 97 Altamirano en el 2000 y tengan en cuenta lo que les dije anteriormente que no hacía tanto que la pesada era solamente más de 80 y como para terminar esta historia les voy a comentar algo que esto lo empecé a razonar unos años después 10, 15 años después porque cada tanto cuando hablamos yo soy un apasionado del culturismo y cuando viene al gimnasio alguno que vivió esta época me considero un afortunado de haber estado viendo este duelo histórico hablamos y recordamos también otros torneos como cuando ganó Pastelnik cuando ganó Calabrese cuando ganó Claudio Martínez y la verdad que es apasionante escuchar las opiniones y decir yo estuve ahí yo lo vi tuve esta impresión y lo que razoné le decía pero esto fue después 10, 15 años después que el que salió tercero que es el mono Medina quien había sido mi rival el año anterior en 1997 cuando yo gano el campeonato argentino en la 80, 90 que éramos 14 competidores es uno de los culturistas más grandes de Rosario con mayor trayectoria y que ese año 1998 gana la categoría 80, 90 en una condición muy superior a la que tenía el año anterior cuando yo le gané yo salí primero salió segundo pero en este torneo entró como con 5 kilos más más grande ripiado yo creo que fue su mejor condición y esta batalla entre estos dos gigantes y en el contexto de la época que no había estos monstruos de la masa tal vez hizo que no, no que nosotros los jurados y el público en general no prestemos mucha atención a Medina que pensando tal vez me equivoque tal vez me equivoque pero tal vez en otro contexto en otro país en otras circunstancias hubiera sido juzgado tal vez hubiera sido llenador porque en realidad era el que tenía el mejor balance aunque obviamente con muchos kilos menos así que bueno esto fue mi final como juez y creo que ya no va a volver voy a seguir como culturista sigo entrenando preparándome para el campeonato sudamericano 2 de mayo categoría masters y clase y physique lo espero a todos en el auditorio Belgrano ojalá que se pueda hacer con mucho éxito gracias por estar en fitness más si no están suscriptos suscríbanse denle click a la campanita y compartan este video con todos los apasionados del culturismo que le gusten este tipo de historias gracias por estar en fitness más y gracias por ser musculoso que le gusten y así y y Gracias por ver el video.